Todo lo que necesitas saber acerca de la vida, yo lo he aprendido de la historia del Arca de Noé. Primeramente, no dejes pasar ese barco. Abórdalo siempre a tiempo. Después recuerda que todos estamos en ese mismo barco. Tres, recuerda planificar o planear tu vida a tiempo. No estaba lloviendo cuando Noé construyó el Arca. Un consejo muy conveniente es este cuarto. Mantente siempre en forma. Así cuando tengas 600 años, alguien te puede pedir que hagas algo realmente grande e importante. Un consejo número cinco. No escuches críticas. Tan solo concéntrate en el trabajo que tienes que hacer. También, edifica tu futuro en terreno alto. Consejo siete. Por razones de seguridad, hay que viajar en pareja. El número ocho extraído de la historia del Arca de Noé es La velocidad no siempre es ventajosa. Recuerda que el caracol llegó al bote o al barco, al igual que el tigre. El consejo nueve que te da Noé es Cuando estés bajo estrés, flota, saca tu cabeza por un momento y respira profundamente. Diez. Recuerda, el Arca de Noé fue construida por novatos. El Titanic, por profesionales. El consejo número once. Es que no importa la tormenta. Cuando tú estás con Dios, siempre habrá un arco iris esperando por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!